Es una nueva sección, deberíamos de hacerla. ¡Ay, Dios! ¡El quiz! Vea, resulta que... ¿Y el quiz es para mí? En esta ocasión, usted hace un quiz a mí. ¡Ay, sí! Y es para ustedes, siempre. Pero es que usted es muy inteligente, entonces a mí me encanta. Ah, pero usted es brillante, por eso yo le pregunto. A ver, Lucy. ¡Suéltela, suéltela! Dígame, ¿qué es descachazar? ¡Descachazar! ¡Descachazar! Sí. X4, central, central. X4, descachazar. ¿Qué es? ¿Existe esa palabra? ¿Existe? Descachazar. ¿Dícese de algo parecido a despedazar? Bueno, puede ser. Se me descachazó el zapato, por ejemplo. Puede ser, puede ser. ¿A ustedes, a qué les suena? ¿Descachazar? ¿O si les decimos que le vamos a presentar a una descachazadora? Yo diría, vamos a verla, porque no tengo la menor idea. Yo tampoco. Por eso este quiz es para todos. Y es que hoy vamos a comenzar el programa con la historia de una descachazadora. Que se llama, ¿se acuerda cómo se llama? Ginette. Ginette. Es lo único que sé, porque no tengo la menor idea, que es descachazar. Bueno. Así que que ella nos cuente. Que ella nos cuente. Pero vean, nada más sabemos que trabaja arduamente rodeada de hombres en un trapiche. Y ella es la descachazadora. Como que es barata, a mí me suena eso, como que mira, agarra y hace así. Bueno, veamos, veamos qué es una descachazadora y veamos la historia de doña Ginette. Desde la madrugada, las máquinas comienzan a funcionar. Y ahí está Ginette, la descachazadora. La labor de Ginette está en las enormes pailas, donde en medio de las altas temperaturas y el vapor del dulce, invaden el lugar. A las cuatro de la mañana, ya siempre tengo que estar aquí para distribuir el caldo y empezar a descachazar la primera tarea. Ya yo el vapor ni lo siento. Yo siempre, o sea, ya yo tengo muchos años de hacerlo y es mi trabajo y es lo que yo amo. Ginette es una mujer solitaria. Aún así tuvo un hijo que sacó adelante con su trabajo, del cual ella conoce muy bien cada puesto. En realidad yo empecé cuando a hacer de todo, a ir ayudando a los que estaban haciéndolo. Entonces yo, que si había que ayudar a Riemar Batazo, le ayudaba. Yo creo que es una persona muy trabajadora, muy activa y un ejemplo para muchas mujeres. ¿Es duro trabajar aquí? Sí, tamaño y poco. O sea, no es cualquiera el que aguanta ese tres de trabajo. No, es una labor ardua y es constante, ¿verdad? Yo, aparte de que soy la mayor de todos los que trabajan aquí, entonces ellos son los señoras y es la señora y ellos, pues yo me siento chineada por ellos. Curiosamente, el trapiche le pertenecía a su papá y cuando lo vendió, Ginette quiso seguir como empleada del lugar. Si es duro, no cualquiera lo puede hacer en realidad, porque igual es práctica, ¿verdad? Porque si cualquiera viene a pasar el caldo, porque no es solo sacar la tierra, hay que pasar las tareas. Eso, generalmente eso es trabajo de hombre. Pero, por bendición de mi Dios, yo aprendí a hacerlo desde que estaba muy jovencita y, bueno, yo creo que ya con 55 años ya aquí muero. Y aparte de que, como le digo, este trabajo, o sea, lo que es este trabajo, el trapiche en sí, yo lo amo, lo amo. De las vueltas de Tucurrique salen cerca de 850 tapas al día que van a otras partes del país. Quizás cuando tome agua dulce, sea gracias a Ginette, la descachazadora. Ahí está bien clarito que es ser una descachazadora. Muchas felicidades, doña Ginette. Y déjeme decirle que nos dejó antojadas de un agua dulce caliente. Ah, sí, que sí que, ¿verdad? Qué rico. Hasta que hacemos fila, Nati y yo, de primeras ahí. Sí, pero la felicitamos muchísimo, una mujer muy valiente. Y yo destaco que ella todo le ve el lado positivo, ¿verdad? Porque no debe ser fácil trabajar con tanto vapor todo el día. Y ella dice, yo ya me acostumbré, a mí me gusta. Y el calor, sí. Y yo amo mi trabajo. Claro. Entonces, qué bueno, de verdad que destaca siempre lo mejor de lo que está haciendo, del oficio que realiza y que lo hace con tanto empeño, oficio que, por cierto, aprendió de su padre. Correcto. Bueno, y ahora vamos a hablar de las Olimpiadas. Hemos venido mostrándoles historias de nuestros representantes en distintas disciplinas deportivas. Y hoy, con muchísimo orgullo, vamos a presentar la historia de Luciana Alvarado. Y es que, particularmente, Lucy, hay una cosita que la hace diferente a la participación que ella tiene. Cuando a nosotros nos contaron esto, a mí se me erizó la piel y me emocioné que yo creo que a ustedes les va a pasar lo mismo. ¿Por qué nos emocionamos tanto? Porque es la primera vez en la historia de Costa Rica, en la historia de Costa Rica, que una gimnasta nos va a representar en Juegos Olímpicos. Sí, correcto. Y esta muchacha que les vamos a presentar, Luciana, recientemente, en las pasadas semanas, ganó medalla de oro y de bronce a nivel panamericano. Entonces, imagínense cómo va, bien afiladita en gimnasia artística. Y muy importante, Lucy, para que lo anoten por ahí, su participación será este domingo en horas de la madrugada. A las 12 y 10, para ser exactos, a las 12 y 10, lo pueden presenciar, la participación de Luciana, como bien decía Nati ahora, ¿verdad? Porque a veces que la madrugada, que la no sé qué, es más fácil, de sábado a amanecer, domingo. Exacto, usted el sábado pone informe 11, va terminando a las 10, luego sigue viendo la programación que hay, dieron las 12 y a las 12 y 10, usted dice, ya, pongo Canal 6 y veo entonces a Luciana Alvarado. Porque además la gimnasia artística, ay, a mí me encanta. Es súper entretenido. Lo más parecido al ballet que yo he visto en la vida, qué cosa más linda. Y ahora, bueno, vamos a conocer un poquitito acerca de la vida, o bueno, todo lo que podamos acerca de la vida de esta gran atleta que nos va a representar en Juegos Olímpicos. Hola, Lu, ¿viste que sí podíamos? Ahora sí, somos olímpicas. Luciana es una niña súper disciplinada, no solo en la parte deportiva como gimnasta, sino académica. Es una niña brillante, realmente desde que era muy pequeña. Como hermana es una hermana que siempre está, siempre para lo que uno necesite en cualquier momento. Es súper alegre, o sea, estar a la par de ella automáticamente te levanta la energía. Mía, Lucy es muy competitiva de una forma mucho más equilibrada que la mía. Creo que yo fui una competidora mucho más agresiva y ella es una competidora muchísimo más inteligente, muchísimo más ecuánime, muchísimo más equilibrada. Entonces, digamos que no necesariamente me reflejo ahí, sino que puedo ver lo que no tenía yo, ¿verdad? La verdad, estar con mi mamá siempre siento que me da una seguridad y una tranquilidad. La verdad, nunca me preocupo por nada porque mi mamá está ahí conmigo. Entonces, siento que es súper importante y la verdad lo disfruto muchísimo. Y el sueño también es de ella, entonces poder cumplir las dos juntas es lo mejor. La gimnasia es solo una de sus facetas artísticas, ya que Luciana aprovecha su tiempo libre acompañada de distintos instrumentos musicales, como la guitarra o el piano. Hace 35 años, la familia Reed empezó a soñar con clasificar a una gimnasta a Juegos Olímpicos. Luego de que Shirley, su madre y su hermana Mariana lo intentaran, llegó el turno de Luciana, la hermana menor de esta familia oriunda de Tres Ríos. Mi mamá fue gimnasta y fue entrenadora desde muy joven, entonces yo prácticamente estoy en el deporte por ella. Empecé en el gimnasio y siempre estaba con ella todos los días. Entonces, pero yo empecé como a los dos años a hacer clases con ella y a partir de ahí ya empecé a subir más de nivel y a mejorar y a ir a más competencias. La verdad a mí me gustaba mucho, pero lo hacía como por diversión, nada más para hacer algo en el día. No tenía como muchas metas grandes ni tenía como muchas ganas de competir a altos niveles, la verdad no entendía nada de eso. Y ya fue cuando tenía como 9, 10, 11, 12 que me empecé a gustar muchísimo más entrenar más días y me empecé a gustar mucho más competir. El universo me da la posibilidad de que mis hijas elijan esto como proyecto de vida, de que les guste esto, de que acepten, permitan y vivan felices. Creo que en el deporte de alto rendimiento, independientemente de que el papá o la mamá sean entrenadores de su hijo o no lo sean, el sueño tiene que ser de toda la familia. Para mí siempre va a ser un orgullo y un honor haber sido parte del proceso. Yo como hermana me siento sumamente orgullosa de Luciana. El 5 de junio de 2021, Luciana obtuvo el tercer lugar en el campeonato panamericano realizado en Brasil. A sus 18 años se convirtió en la primera gimnasta costarricense clasificada a unos Juegos Olímpicos. Para mí estar en unos Juegos Olímpicos significa todo prácticamente. Significa la meta final que tiene un gimnasta y un deportista. Es la verdad increíble el sentimiento y todo lo que he vivido estas últimas semanas. Toda la felicidad y todo el mundo, he sentido muchísimo el apoyo de todo el mundo. Entonces la verdad estar allá es nada más celebrar y disfrutar muchísimo del deporte y recordar muchísimo por qué fue que inicié. Hay momentos en que todavía no me lo creo, ¿verdad? Yo creo que he soñado y he visualizado todas las formas posibles de cómo va a ser, pero no tengo ni idea, ¿verdad? Yo creo que el día que supimos que ya estábamos clasificadas, cuando terminó la última subdivisión, era como una sensación de realmente está pasando. Porque bueno, lo apuntas, lo escribís, lo trabajas, lo soñas, pero también en su momento estamos preparadas para continuar con nuestra vida, siendo igual de valiosas si no pasaba. El escuchar no se logra, no se puede, la gimnasia en Costa Rica no es de clase mundial, es algo que he escuchado toda mi vida, es algo que hasta cierto punto en algún momento, cuando lo escuchas tanto tiempo decís, ¿será que es cierto? ¿será que no podemos? Y ahora con la clasificación de Juegos Olímpicos de Luciana, es como que las dos, tanto mi mamá como yo estamos viviendo ese sueño a través de Lucy. Poder decir que Costa Rica ya está mejorando muchísimo en gimnasia, en gimnasia artística, en esta disciplina, siento que es importantísimo y siento que va a darle un nombre diferente, y que la gimnasia de Costa Rica se va a posicionar mucho mejor, ya que estamos en unas olimpiadas entre los mejores del mundo, siento que es algo increíble y súper importante, y estoy muy contenta de que podamos decir que ya Costa Rica está a nivel olímpico, en gimnasia. Por primera vez en la historia, la bandera de Costa Rica estará en una competencia de gimnasia artística, en unos Juegos Olímpicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien lo decía la mamá de Luciana, muchas personas podrán tener un sueño, pero no todos trabajan por ese sueño, no todos creen, hay gente que también escúchalos, no puedo, no se puede, no es imposible llegar ahí, no fue el caso de Luciana, y esto le dio el boleto para que sea parte de los Juegos Olímpicos, qué bonito. Bueno, y recuerden que la pueden apreciar en su participación en los Juegos Olímpicos este domingo, así es, el domingo, a las 12 y 10 de la madrugada, o sea, casi sábado echando para allá el reloj, un poquitito, ahí la vamos a ver por Canal 6 para estar echando por, ¡qué lindo! Hoy creo que leí una nota de su entrenamiento, de su calentamiento y demás, bueno, calentamiento no, entrenamiento, y definitivamente se le ve entusiasmada, con una seguridad impresionante, esa seguridad que solamente da la certeza de estar haciendo lo que a uno le encanta. Y es de familia, entonces, ya también entendemos muchas cosas. Le deseamos lo mejor, Luciana, vamos a estar aquí apoyándola, y que siga representando Costa Rica en esta y en otras oportunidades más. Pero bueno, vamos a hablar ahora de la biodiversidad de nuestro país, porque tenemos una biodiversidad bastante amplia, y es que aquí podemos encontrar de todo en nuestro país, es más, podemos encontrar tantas cosas, Nati, que hasta en los billetes podemos encontrar perezosos, por ejemplo. Sí, bueno, flores, vemos a esos personajes, pero son tantas cosas, venados e incluso hongos, como este que tenemos en pantalla, y es que hoy, ahora que mencionabas el boleto que tuvo Luciana a las Olimpiadas, hoy vamos a mostrarles un boleto diferente, este es el boleto de montaña, un hongo muy especial que usted tiene que conocer. Nuestra aventura de hoy tiene como escenario el Cerro de la Muerte, en este hermosísimo lugar, vean nada más. Nos vinimos a buscar el boleto de montaña, pero no crean que es que nos vamos a ir de viaje o algo así, no, no. ¿Cierto, Luis? Sí, aquí estamos, un gusto, ¿cómo están? Cuénteme, ¿qué es el boleto de montaña? ¿Qué es lo que vamos a buscar? El boleto de montaña es un hongo bellísimo que aparece en el billete de 50 mil colones y representa junto a la mariposa morfo el bosque nuboso, que es donde estamos, un bosque lleno de robles que es importantísimo. Nos va a acompañar Luis, Andrea y Diego, ellos son de Funga Conservation y, bueno, son especialistas en buscar hongos, así que nos vamos a ir en esta aventura con ellos. ¡Vamos! Encontrar el boleto de montaña tomó tiempo, pero en el camino pudimos observar otros tipos de hongos con características muy interesantes. Este se puede comer, ¿verdad? Es una lacaria. Y, por ejemplo, quiero que vea aquí que se ven como unas raícitas, una marañita. Y estas marañitas es realmente el hongo. Esto que estamos viendo aquí es como el fruto del hongo. Los hongos no son plantas, no son animales, ellos tienen su propio reino. Como ya identificamos este hongo que es comestible, lo vamos a colectar con mucho cuidado. Trajimos una palita de jardín y lo que vamos a hacer es enterrar la palita y sacarlo con mucho cuidado para no lastimar el micelio, ¿verdad? Que es la parte del hongo que es la que está creciendo en la tierra. Este hongo lo podemos comer exactamente. Es muy fácil de identificar. Ven que tiene como dientitos en el iminóforo, en la parte de abajo de la cabeza, el pilio. Todavía estamos en búsqueda del famoso boleto de montaña. El hongo que andamos buscando y que es el que aparece en los billetes de 50 mil. Son muy importantes para la biodiversidad, tanto así que están en esos billetes. Vamos a seguir buscando por acá a ver si encontramos el famoso boleto de montaña. Ay, Luis, ya hemos buscado y buscado y buscado y no encontramos el famoso boleto de montaña. Sí, es que como que hoy está muy seco y no sé, como que creo que es un poco el reto, ¿verdad? A ver si lo vamos a encontrar. Ay, lo encontramos, ¿verdad? ¡Qué belleza! Primero, el nombre científico es Lexinum montícula y pertenece a un grupo de hongos que se llaman los boletales. Entonces, por eso el boleto, ¿verdad? Y resulta que montícula viene del monte, de la montaña. Entonces, por eso, boleto del monte. Es tan importante, ¿verdad? A nivel de biodiversidad que está en un billete de nuestro país. Sí, exacto. Creo que quien haya tomado esa decisión fue una decisión muy sabia. Quiero felicitarlo, todavía no lo sabemos. Entonces, porque este hongo representa todo este ecosistema en el que estamos hoy. Nosotros nos dedicamos a educar y divulgar sobre el reino de los hongos. Nosotros nos dimos cuenta que en Costa Rica este tema es completamente olvidado por muchas organizaciones, por muchos proyectos. Cuando observe un billete tico, preste atención a los detalles, pues en esto se plasma lo mejor de nuestra flora y fauna. Queremos felicitar muchísimo a estos jóvenes por enseñarnos un poco más de los hongos, ¿verdad? Todos los mitos y las realidades en torno a los hongos. Por ejemplo, esto que nos decían, a mí me pareció muy interesante, es que el hongo es un reino independiente, por decirlo de alguna manera, porque no son ni plantas ni son animales. Correcto, muy interesante. A mí siempre me ha fascinado uno desde que veía los pitufos. Desde niña, no, tal vez por eso, de verdad, uno tiene sus influencias de niña y entonces como que uno dice la forma, de verdad que qué bonita. Y qué interesante que este grupo de jóvenes, Funga Conservation, nos haya acercado un poquito más a esos detalles. Lucy, decía algo muy oportuno y muy valioso. Lucy, cuénteles por qué usted nunca había prestado atención a ese hongo en los billetes. No, yo le decía a Nati, pero no estoy vacilando, no estoy vacilando. Yo le decía, qué raro, yo nunca había visto este hongo en el billete de 50 mil. Y después le digo yo, Nati, ay, ya sé por qué, es que nunca he tenido un billete de 50 mil. Solo los había visto siempre, no había podido detallar. Pero bueno, muy interesante, de ahora en adelante, cuando veamos, aunque sea por allá, un billete de 50 mil, ya vamos a saber cuál es el hongo que está ahí, que es el boleto de montaña. Pero no, hoy aprendimos muchísimo, porque eso de lograr determinar si un hongo es comestible o no, por ejemplo, es interesantísimo. Sí, porque no es cualquiera, ¿verdad? Jamás. Bueno, pero esto y más, le agradecemos a estos chicos que nos lo hayan explicado. Pero por ahora, vamos a continuar hablando, Lucy, de una pasión que vos y yo tenemos y el personaje protagonista de nuestra otra historia también. ¿Cuál es? La radio, la radio. Es que cuando uno trabaja en la radio, bueno, Nati y yo, que tenemos un montón de años de trabajar en este medio, en el momento en que uno llega, uno se enamora tanto que es casi imposible dejar el medio. Y eso le pasó al siguiente personaje que tiene 50 años de haberse enamorado de este medio de comunicación. Así es, les hablamos de Cabo Valerio, o mejor, conocido como Cabo López. Él ha entrevistado a tantas figuras nacionales e internacionales, imagínense, ¿cómo no? Con una carrera tan extensa. Pues vamos a conocer un poquito más de cerca su interesante historia. Hola, amigos de Informe 11. Mi nombre es Gerardo López, más conocido como Cabo López. Les invito a conocer mi historia. El que usted ve en la pantalla ha dedicado toda su vida a la radio. Se llama Gerardo López Mora, más conocido como Cabito. Pero, ¿a qué se debe su amor por la radio? Bueno, primeramente fue por mi padre, que él trabajó muchos años en radio, en Radio Monumental. Y de ahí fue el amor y la pasión por la radio que yo adquirí también. Estuve por muchos años en Radio Monumental, desde el 85 hasta el 2017, más o menos. Pasé por todos los formatos de grabación, de analógico hasta digital, que aquí lo vemos en la mesa de la cinta abierta, el cassette, el cartucho donde se metían los comerciales, el CD, el DAT, la llave y el disco duro. Eso es porque mi papá se llamaba Claudio, y a los Claudio les dicen Cuyo o Cabo. Y cuando empecé a trabajar con Parmenio Medina, grabando La Patada, ahí fue donde él me puso Cabo Junior, Cabito. Entonces de ahí sale, porque mi nombre es Gerardo López Mora, y él me puso el mote de Cabito, y desde ahí hasta la fecha, solo así se me conoce en el medio. ¿Y ha entrevistado a estrellas tales como? Como Capetillo, Mijares, José José, Lucero, entre muchos. Ahí en Monumental, en la Avenida Central, se recibieron casi todos los presidentes cuando eran electos y ya juramentados. Conocía varios y compartimos con varios, como Luis Alberto Monge, Miguel Ángel Rodríguez, Calderón, José María Figueres y otros tantos. ¡Qué interesante conocer más de los detalles del trabajo de Cabo, ¿verdad? Que por cierto, le decía yo a Nati, ¿por qué si me hace conocido? Y si tuve la oportunidad de conocerlo hace como un año, una cosa así, que grabé unas cosas para una universidad estatal. Entonces, ahí tuve el honor de trabajar con Cabo, pero qué bonito hacer este repaso o este recuento por todo lo que hay dentro de una cabina y cómo ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿verdad? Porque hace muchos años era un poco más complejo, ya hoy por hoy todo está digitalizado, pero imagínate hace 50 años cómo era. Sí, lindísimo, y qué gusto verlo, Cabito López, porque tuvimos el gusto también de que fuéramos compañeros de Radio Monumental, antes de que él se jubilara ya en su carrera, pero jubilarse no es parar, ¿verdad? En lo absoluto. Él sigue muy activo con esa pasión que, como bien decía Lucy, no muere hasta que uno muere, definitivamente. Así es. Un abrazo, Cabito. Siga usted para adelante porque sí, tiene mucho que dar todavía, como lo ha hecho durante todos estos años de carrera. Qué bonito, y ojalá que Dios nos dé la dicha a nosotras también de llegar algún día a decir, Tengo 50 años de trabajar en radio. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá que así sea. Y bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa? Y es que tenemos muchísimas historias, una cola de historias que ustedes ni se imaginan. ¿Qué va a ser la fila de vacunación que usted hizo? No, 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 no. Bueno, vean, esta surfista que estamos viendo ahí se llama Brisa Génesis, qué nombre más lindo, ¿verdad? Sí, muy diferente. Y más lindo como surfea, y así nos va a representar en las Justas Olímpicas, este sábado, en horas de la tarde. Así es que le vamos a contar más de cerca, detalles de su historia, al volver. Y de la patria por nuestra voluntad. Esa es la frase que cantamos todos los costarricenses, porque nos sentimos muy orgullosos de aquel 25 de julio de 1824. Pero hoy vamos a presentarles algunos de los descendientes de sus beneméritos. O sea, todos los detalles que usted quiere conocer, se los vamos a contar y se los vamos a mostrar después de la pausa. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros acompañándonos esta noche. Y Lucy, hay un grito o una frase característica cada vez que celebramos la anexión del partido de Nicoya. De la patria por nuestra voluntad. Correcto. Así es. Nosotros lo cantamos alegres, contentos y orgullosos justamente porque ese 25 de julio de 1824 se dio finalmente la anexión del partido de Nicoya a nuestro país. Así que cómo no estar felices, cómo no estar contentos. Pero Nati, hoy vamos a conocer un poco más de la historia que hay detrás de. Así es. Vamos a acercarnos a los descendientes de esos beneméritos de la patria que en aquel entonces firmaron el acta de anexión y que por supuesto queremos recordar haciendo honor a esta fecha tan importante que se avecina y que más allá de celebrar un día feriado y etcétera, necesitamos hacer conciencia de lo que realmente significa. Así es que vamos a ver esta nota tan interesante acerca de los descendientes de estos beneméritos de la patria. Manina, ¿estás preparada? Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Yo al lado de ti, que la luz haya vestido allá en el confín, se oyó un latido de dos corazones. ¿Es verdad? Claro, aquí empieza la historia. Así es. Ellos llevan la sangre de quienes fueron protagonistas de aquel 25 de julio de 1824, cuando se firmó el acta de la anexión del partido de Nicoya. Desde chiquitita que yo era mi abuelo, que hablaba de su papá y que, bueno, además de que era un maestro, que éramos de Nicoya. Entonces yo estudiándolo a él, que fue como una luz para mí bonita, ¿verdad? Que era un signo maestro. Me di cuenta de que el abuelo era don Roque Rosales. Todo este fenómeno o esta historia tan bonita de que ellos fueron los que integraron ese territorio a Costa Rica. Don Porfirio, cuénteme, ¿de quién desciende usted? Don Antonio Briseño Viales, que es de la rama donde provengo o del árbol donde vengo. Ahí viene la consanguinidad bajando. Don Porfirio Briseño tiene 80 años de edad y collano de cepa. Aún conserva varios artículos de la familia Briseño y de su tatarabuelo. La matrícula, que vulgarmente nosotros llamamos el fierro de marcar ganado, y es este que está por acá. Pero no podemos dejar de lado a doña María Emilia y Marta. También llevan en sus venas la sangre de don Agapito Rosales, un educador muy importante en nuestro país y del que conservan aún esta libreta de apuntes que tiene 150 años. El abuelo contaba que el abuelo de él había sido de los que lucharon por la lesión de Nicoya. Pues emoción, porque yo solo que he sentido emoción y estoy orgullosa de pertenecer a la descendencia. Otro que se suma a la lista fue don Antonio, quien a sus 80 años nos deleitó con una buena bomba. Soy como el gavilán que anda siempre volando. Gallina que no me como, la dejo sacareando. Orgullosamente guanacastecos, ellos llevan en las venas la historia de Costa Rica y la famosa frase de la patria por nuestra voluntad. Harina, corazón, nunca te olvides de sus raíces. Muy interesante esta nota, este reportaje que hizo nuestro compañero Julio, ¿verdad? Poder conocer un poco de los descendientes de este acto tan importante para nuestro país. Ya este año son 197 años de la anexión del partido de Nicoya, Costa Rica. Y muchos de ellos dicen sentirse contentos, felices, orgullosos. Y cómo no, si fueron parte de la historia que ha generado tantas alegrías a tantos costarricenses. Sí, siempre lo decimos, el aporte que ha hecho toda, toda la cultura tras esta anexión es enorme para todo Costa Rica. Y enhorabuena que tenemos la oportunidad de celebrarlo, tal vez un poquito más pausados, más tranquilos, porque el tema de la pandemia nos obliga a hacerlo de esta manera, pero que no se le reste mérito en lo absoluto a este gran logro en la historia de nuestro país. Bueno, y ahora vamos a conocer a otra atleta que va a representarnos como las grandes en los Juegos Olímpicos. Les estamos hablando de Brisa Génesis, espero verlo pronunciado bien el nombre, pero bueno, nos va a representar en la categoría del surf. Así es, bueno, este sábado en la tarde, ahí sí no tiene usted que madrugar, a las 3 y 55 de la tarde por Canal 6, ustedes podrán apreciar la participación de esta costarricense, que aunque se llama raro, se llama diferente estica. Bueno, pues ella vive en las Islas Fiji, allá en Oceanía, un poquito lejos, pero en un lugar perfecto para estar practicando de lo lindo el surf, este deporte que hoy la tiene representándonos en las Justas Olímpicas. Bueno, vamos a conocer un poco más de ella, porque sí, es completamente costarricense, vivió aquí en nuestro país 9 años y ahora nos va a representar en esta categoría. Vamos a conocerla un poco más. Empecé a surfear a los 3 años en Pantulce, Maltapalo. Empecé a surfear porque a mi mamá y a mi papá les encantaba surfear y a mí me encantaba estar en el océano. Fue una niña que nació sin miedos, una niña aventurera. Me acuerdo que siempre estaba bailando por el hotel y siempre tenía que ver con los clientes. Desde muy chiquita se la llevaban a pescar. Bueno, la subían en una tabla de surf desde los 2 años. Brisa ya se paró solita a surfear en una tabla desde los 3 años. Y ella era así como súper dulce, o sea, nunca era como esas niñas hurañas que llegan y les hablan. Uno de ellas era súper dulce y de verdad que se llevaba muy bien con todo el mundo. Y no tenía vergüenza ni nada, me encantaba, pero le encantaba el gallo de pinto con tortilla. Eso era como lo de una vez llegaba y eso era como lo que quería comer nada más. En 1995 sus padres llegaron a Costa Rica provenientes de Estados Unidos, específicamente a la comunidad de Carbonera en el Cabo Matapalo de la península de Osa. Nací en San José y vivo en Costa Rica hasta los 9 años. Vivir en Costa Rica fue el mejor momento de mi vida. Vivir de forma sencilla y conectar con la naturaleza y la gente fue increíble. Nunca supe que iba a ser un profesional, pero desde mi primera ola supe que quería hacerlo por el resto de mi vida. Es que la comunidad aquí es muy unido, todos se conocen y como es muy pequeña, o sea, el Matapalo es un lugar muy pequeño. Cuando hacemos las fiestillas o hacemos así algunas reuniones de ahí, todo el mundo de una vez comienza a hablar de brisa y es que es demasiado especial, es algo que usted la vio ahí caminando como cualquier otra niña y un pronto otro está ahí y ya es olímpica ella, entonces sí es bastante especial la verdad. A los 9 años, Brisa y su familia regresaron a Estados Unidos y sería en las olas de Hawái donde perfeccionaría su técnica. Ella compite en la Liga Mundial de Surf junto a los mejores del mundo y actualmente vive en Fiji, un conjunto de islas ubicado en el Pacífico Sur perteneciente a Oceanía. Brisa empieza a surfear de manera competitiva desde los 12 años y recuerdo muy bien que ya a los 15 años Brisa le ganaba torneos a surfeadoras mayores de edad y da el paso al profesionalismo muy joven. Entiendo que desde los 16 años Brisa ya se ha convertido en una surfeadora profesional. Ella tiene un power surfing que no es, o sea, que no es mucha las chicas que tienen ahora, hoy en día ese power surfing. Hay muchas chicas que surfean bien, tienen buenas líneas, buenas conexiones con las olas, pero ella es totalmente más poderosa, tiene un estilo muy fuerte, o sea, uno la ve y la compara con el resto y una vez se ve que ella tiene ese poder que no es cualquiera que puede llegar a ese nivel. Empecé a prepararme a los Juegos Olímpicos hace dos años y he estado entrenando por todo el mundo. La parte más difícil fue esperar y mantener la motivación. Mi plan de entrenamiento era mantenerlo simple, trabajar en mi mente y surfear mucho. Brisa ha ganado dos medallas de oro para Costa Rica en campeonatos mundiales y torneos panamericanos. Además, finalizó en la octava posición del campeonato mundial mayor realizado en Japón en el 2019. Ella fue la primera surfista costarricense en clasificar en la historia a Juegos Olímpicos. Para mí, estar en los Juegos Olímpicos es un sueño y algo que no creía posible. Significa todo para representar a Costa Rica y es muy, muy especial. Ahí encontré mi amor por el surf y pura vida. Ahora, compartirlo con el mundo es una increíble oportunidad. Me siento muy agradecida y espero poder hacerlos sentir orgullosos. Es tan importante que tengamos dos representantes en una gesta olímpica de un deporte que en Costa Rica atrae turistas como motivo de viaje. Se calcula que aproximadamente un 15% de los turistas que vienen a Costa Rica practican el surfe. Brisa Génesis competirá en la playa de Surigasaki en el debut del surf a nivel olímpico. Siento que soy fuerte y conozco el océano y olas muy bien, pero creo que todos serán increíbles. Mis metas son surfear lo mejor posible, disfrutar el momento y traerle una mendalla a Costa Rica. Muchas gracias por todo el amor y apoyo, significa el mundo. Haré todo lo posible para que usted y Costa Rica se sienten orgullosos. Y así como su nombre lo dice, Brisa, usted es un ser libre, privilegiada, ha elegido uno de los deportes más hermosos, más libres, más llenos de cosas positivas, energías lindas. Y le deseamos lo mejor ya, ya nos sentimos orgullosas de saber que vos y también Leilani McConnell nos van a estar representando en la misma categoría, a la misma hora, por el mismo canal. Así es, a las 3 y 55 de la tarde el sábado para que ustedes estén muy pendientes y no se vayan a perder la participación de estas dos costarricenses que tienen muchos años de estar preparándose. Y esperamos, confiamos en que se traigan muchas medallas para Costa Rica, así que estén muy pendientes. ¿Pero qué les parece si nos vamos a pasear? A mí me encanta pasear, ya ustedes saben que somos bien patacalientes y José Tico nos hace siempre la boca agua y nosotros le decimos, déjale rienda suelta. Sí, exactamente, sobre todo porque ayer nos dejó picadas. ¿Se acuerdan que andamos haciendo un recorrido por la Amazonía? Bueno, hoy volvemos. Hoy tenemos otra entrega de este destino tan exuberante, pero ayer intentamos ver a los delfines rosados. ¿Será que hoy los vemos? Bueno, lo que sí sabemos, eso sí lo tenemos clarito, es que se adentró a la selva de la Amazonía, pero lo hizo con un aborigen, con una persona que conoce muy bien el sector, con un aborigen autóctono. Entonces yo creo que nos van a traer muchas sorpresas, Nati. Ojalá que así sea, así es que vamos de inmediato con Informe 11 por el Mundo. Desembarcamos en la segunda estación del proyecto Ayacubarmi. En esta oportunidad compartiremos con una familia quichua, quienes se encargan del cuidado de este centro turístico. Mucho gusto, José Andrés. Dionisio muy amablemente se ofreció a darnos un recorrido por la selva. Antes, claro, compartimos un rato en torno al fogón. ¿Y los turistas sí los comen? Claro, algunos son, algunos son, algunos son, todos los nacionales. Es que es difícil que te pongan a comer un gusano, te cuento. Y que es como una oruga o... Sí, un gusano, aquí no se saca de las palmas, como les decía. Son menos de tamaño ahí, maduras. Aquí no, no hay nada. Pura proteína. Sí. A ver si acaso. Como el gusano, a ver si crezco un poquito más. Ubicado a unas 11 horas en Canoa desde el Coca, Yaku Warmi ofrece a sus visitantes hospedajes en cabañas de dos a seis personas, paseos en bote, restaurantes con comidas típicas y caminatas por sus senderos, entre otros. Cada uno de sus integrantes se ha comprometido al 100% con este proyecto turístico, que sin duda alguna ha cambiado sus vidas. Se le come, es acidoso, corta la sed, corta el hambre un poco. Uno se puede sostener en donde estemos perdidos, lo que sea. Pues si le gusta, puede probar, pues lo malo que es el lechoso y le mancha la mano. ¿Cuál es el mejor para probarlo? Eso de aquí. Están como verdecitos. Sí, sí. Están maduritos. Tiene que, eso, sáquenla así, sacúdale que salga todo eso. Quito todo la cascarita de encima. Ah, es suavecito. Sí. Ya todo por eso. Tiene muchísima leche. ¿Cómo mismo que se llamaba? Chicle. ¿Chicle? ¿Y es solo autóctono de esta zona? Sí. Natural. Es acidoso un poco, ¿no? Tiene más o menos la contextura de un jocote. Se parece mucho al jocote, pero es muy ácido. Demasiado, muy rico. Es para cortar la sed. Y refrescante. Vamos a hacer ahora un recorrido de una hora y media, dos horas, adentrándonos en la selva amazónica ecuatoriana. Estamos aquí acompañados con nuestros amigos de la comunidad martinica. Así es que, bueno, vamos a ver qué nos depara el destino, qué podemos encontrar, qué animales ricos y exóticos nos vamos a tapar en el camino. Es que estoy muy, muy, muy emocionado por eso. Aquí es súper, súper tuanis. ¿Qué te cuesta? A la vuelta pasa por ahí. Sigo comiendo. Ese fruto está muy rico. El chicle. Delicio. No se puede hacer cacería en esta zona del área turística. Tenemos un área destinada que no podemos tocar. Nosotros conservamos esto y la comunidad sabe muy bien que no puede hacer ninguna actividad de esos porque si no serán sancionados. Antiguamente, cuando no tenían ni idea, sí, lo sabíamos cazar, todas esas cosas. Y más que todo la gente, la gente de otras comunidades o del vecino país se infiltraban por acá y hacían esas actividades. Bien, de esas cosas nosotros pues hemos puesto por visión de otros compañeros que han estado trabajando en área turística a venir a darnos esas informaciones. Es que porque no trabajamos en el turismo para conservar esto y más tarde podremos tener, como dice, algo para el sustento de nuestra familia. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Claro, no nos cae en grano, pero en grande, pero de grano en grano pues ya les decía que es la tica. Claro, un turismo sustentable. Lo más importante es lo que es el turismo comunitario. ¿Cuántas familias están ahorita vinculadas a esta reserva, a este proyecto que estamos hoy en día? 35 familias. Socios activos somos 65 fuera de los socios aspirantes. Un proceso para entrar debe presentar la solicitud en la comunidad, en una asamblea de la comunidad presenta la solicitud y la asamblea localifica de qué rango viene, pues de qué tipo de personas llega hasta para acá. Uy, ese contacto tan cercano con la naturaleza me pone la piel de gallina. Qué lindo, ¿verdad? Qué aventura y qué lindo poderlo vivir así de cerca, aunque claramente usted y yo estamos aquí, ¿verdad? Más resguardados, con menos peligros. Debe dar susto. Debe dar susto, pero qué bonito poderlo hacer a través de estas imágenes. Ahora, lo que se debe hacer, bueno, si uno tuviera la oportunidad de ir a la Amazonía, pues también, pero a donde quiera que vayamos, es aliarnos de algún baquiano, ¿verdad? Correcto. A alguien que conozca perfectamente la zona, como en el caso de José Tico, ¿verdad? Que habló con este aborigen autóctono, él le dio, digamos, el tour y hasta le explicó cuáles son las zonas que son más protegidas, en cuáles zonas definitivamente no se permite la cacería, que no se debe permitir. Pero bueno, le informa un poquitito también de las especies que se pueden encontrar, porque si uno lo ve muy bonito, como dice Nath, aquí uno está todo sentadito, ¿verdad? Pero imagínense ustedes encontrarse una serpiente por ahí. Ay, señor Jesús. Y hasta que salgo, pero corriendo de una vez. Pero una experiencia divina, divina. Bueno, qué dicha que José Tico nos lleva por la Amazonía. Hemos estado disfrutando muchísimo de estas entregas. Y vamos a disfrutar ahora de una pausa comercial. Pero cuando regresemos tenemos más para ustedes. Todavía vamos a comenzar a hacer un repaso de todo el montón de cosas que hemos visto hoy, entre muchas otras. Así que no se vaya muy lejos, que ya casi regresamos con lo que aprendimos. Nati Bosque, estudia. Muchas gracias, amigos, por continuar con nosotros. Y es momento de recapitular, porque hoy hemos aprendido muchísimo. Yo aprendí que la micología es la ciencia que estudia los hongos. Y yo aprendí que los hongos, hablando siempre de este tema, yo aprendí que no son ni plantas ni animales, sino que son un reino aparte. Así nos enseñaron esos estudiantes. Muy bien. Bueno, entre muchas otras cosas que aprendimos hoy, ¿verdad? Pero vamos a repasarlas en Lo que aprendimos. Los vecinos de Pandulce de Matapalo en Osa la vieron pararse por primera vez en una tabla de surfear. Nació en nuestro país y vivió aquí hasta los nueve años. Pudo escoger otra nacionalidad. Pudo representar otro país. Pero decidió ser una tica más. Y quiere hacernos sentir orgullosos. El ser costarricense no lo define el acento o el color del cabello. Tampoco el lugar donde vivamos. Sino el amor a la nación y nuestras formas de hacer patria. Esa misma patria que se conformó en su totalidad cuando los bisabuelos de estos vecinos guanacastecos decidieron estampar su firma. En uno de los documentos históricos más importantes de Costa Rica. El acta de la anexión. Que nuestras acciones sean acordes con el país. ¿Qué representamos? Que no digan que aquí no aprovechamos bien el tiempo. ¿Cómo aprendemos y cómo nos entretenemos, verdad? Bueno, y es momento de seguir entreteniéndonos. Porque no podemos irnos sin el cuento. Estos cuentos que nos dejan tantas enseñanzas. Así que vamos a escuchar a Ana Coralia Fernández. Este es el cuentas. Este es un cuento de la tradición oral popular. Se llama La sombra del lobo. Era la hora del atardecer. El lobo estaba echado en la inmensa pradera. Y el sol se echó un bostezo y le pegaba de frente. Así dibujaba una enorme sombra del lobo detrás de él. El lobo se quedó contemplando su propia sombra y dijo, ¿Qué animal más grande y majestuoso soy? No hay quien se rinda ante mí. Soy muy poderoso. Pero en eso venía un tigre muerto de hambre. Y el lobo lo escuchó venir, pero ni se movió. Porque se atuvo a su sombra. Y el tigre llegó y ¡juu! Se lo comió de un bocado. Está bien que de vez en cuando nuestro reflejo nos diga que somos grandes y majestuosos. Pero cuando se trata de las amenazas, es mejor apostarle a lo que realmente somos. Porque si no, ¡jop! De un solo bocado nos pueden comer. ¡Qué interesante! De verdad, siempre nos deja una gran moraleja Ana Coralia Fernández. Y es que qué difícil, porque yo sí creo que es muy importante que creamos en nosotros, en nuestras capacidades, en nuestros dones. Pero nunca, nunca creernos mejor que nadie o sentir que todos lo podemos. Porque siempre encontraremos a personas que estén mejor y peor que nosotros. Correcto. Y aunque compararse no es bueno, hay que estar con los piecitos bien puestos en la tierra. Bueno, vean, tenemos mensajes parroquiales importantes, como que mañana no tendremos programa, porque vamos a estar muy concentrados en las Olimpiadas. Vamos a tener transmisión especial acá en el 11, también en Canal 6. Y por ende, no tendremos programa en vivo mañana. Pero el sábado sí, ¿no? Aquí estaríamos al pie del cañón. Ay, no, el sábado no tampoco, chiquillos. No, 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 estamos montados en la carreta el lunes. Ah, Charlie nos embarcó. El lunes sí tendremos, si Dios lo permite. El lunes si Dios lo permite, sí, porque estamos dedicados a Juegos Olímpicos. Así que les invitamos para que ustedes sigan la transmisión por Canal 6 y por Canal 11. Sí, y algo muy importante. Este es un espacio de entretenimiento, y ojalá que ustedes la hayan pasado súper bien. Pero somos conscientes de que las lluvias, con solo un día que hemos tenido lluvias fuertes, están ya causando desastres en nuestro país. Vamos a pedirle a Diosito que nos cuide, que esas personas que están pasando un mal rato, pues, solucionen de alguna manera con la solidaridad del pueblo tico. Y bueno, pues, esto sigue, sigue lloviendo. Entonces, ojalá que todo esté muy bien. Un abrazo a la gente de Turrialba, es precisamente el Caribe. Un abrazo solidario, y ojalá que si usted tiene la posibilidad de colaborar con todas esas personas, lo haga y que no se quede en una emoción del momento, de que, ay, sí, no, sino que nos movamos, que actuemos. Y bueno, así le damos justamente el pase a don Alexis Rojas, que bueno, sabemos que va también a informarles al respecto. Don Alexis, muy buenas noches, adelante. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, ¿está? Bien, ¿está? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Cuídense mucho ahora que van, ¿verdad?, para sus casas, porque está lloviendo fuerte. Tremendo agua, tremendo baldazo, decimos, ¿verdad?, muchas veces. Sí, 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 de eso vamos a estar hablando.